Noticias Son las 7.23 minutos de la mañana, 7.23 minutos y en el radar de la política hoy vamos a hacer memoria. El año anterior, en el mes de noviembre, nosotros estuvimos atentos a la visita que hizo el ahora presidente electo Gustavo Petro al departamento del Guaviare. Él vino en una invitación de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible para conocer justamente la problemática que tenemos en el departamento del Guaviare. Se reunió con diferentes líderes sociales y habló cosas muy importantes que tendría él en cuenta si llegara a la presidencia de la República. Hoy queremos justamente recordar cómo registramos nosotros la visita del entonces candidato presidencial Gustavo Petro y lo que dijo frente a las problemáticas como por ejemplo la deforestación, el tema de las tierras, qué proponía él justamente o qué propone, qué está proponiendo él para el tema de las tierras en el departamento del Guaviare y también quiénes están detrás justamente de esa deforestación que hoy pues nos afecta. Escuchemos y veamos parte de este informe que nosotros hicimos en el mes de noviembre cuando registramos la visita del entonces candidato, ahora presidente electo. El senador y candidato presidencial de Pacto Histórico Gustavo Petro visitó el Guaviare atendiendo la invitación de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible para conocer de primera mano la cruda realidad ambiental en la Amazonía. Así como con el primer candidato presidencial invitado Alejandro Gaviria, con el líder de Colombia Humana también realizaron un sobrevuelo por las selvas guaviarenses porque una cosa es leer y escuchar de deforestación y otra muy diferente es verla en todo su esplendor. Profundamente irracional, es como si una fuerza económica muy poderosa estuviera actuando en contra de la vida de la humanidad porque al tumbar la selva amazónica, que es lo que yo vi en forma masiva, generalizada, brutal, lo que está es extinguiéndose la vida humana. Al preguntarle por su opinión de quienes estarían destruyendo la selva, el senador fue contundente al responder. La magnitud de centenares de miles de hectáreas completamente arrasadas de la selva, eso no lo hace un campesino y en eso la operación militar Artemisa no es más sino una excusa para golpear el campesinado. Eso lo hacen grandes capitales. Grandes capitales cuyos propietarios son los mismos políticos de la región que se hacen elegir gobernadores, alcaldes, congresistas, lo son pues todos estos excedentes económicos que vienen del narcotráfico, de la minería ilegal. Ante este panorama irracional, como lo calificó, Gustavo Petro expuso lo que sería una de sus propuestas sin llegar a la presidencia, sino en cómo se puede hacer un pacto con la población que habita la Amazonia, de tal manera que se pueda vivir mejor. Gustavo Petro expuso lo que sería una de sus propuestas sin llegar a la presidencia. Ese sería el principio, eso consistiría el gran pacto histórico con la población de la Amazonia, de tal manera que se pueda vivir mejor, Gustavo Petro expuso lo que sería una de sus propuestas sin llegar a la presidencia. Sería el principal discípulo, eso consistiría el gran pacto histórico con la población de la Amazonia, de tal manera que se pueda vivir mejor, Gustavo Petro propuso lo que sería una de sus propuestas sin llegar a la presidencia. Esta sería el principal discípulo, eso consistiría el gran pacto histórico con la población central de la Amazonia, de tal manera que se pueda vivir mejor, Gustavo Petro expuso lo que sería una de sus propuestas. ...en el terreno planetario, porque es la única universidad en el terreno de la selva amazónica. Debe cubrir a la totalidad de la juventud de la amazónica. El senador participó en un conversatorio con líderes comunales y otros ciudadanos que le preguntaron por sus propuestas anteproblemáticas como el acceso a la salud, educación, conectividad, el papel de la mujer rural y el abandono del gobierno a los campesinos y especialmente a las comunidades indígenas. Sin embargo, el candidato señaló que la mayor preocupación que se lleva del guaviare es el impacto irreversible que se ha hecho al cambio climático. La problemática más grande es que si tú coges el volumen total de selva destruida y lo mides en CO2 emanado a la atmósfera, porque se quemó esa selva, y que deja de absorber, porque la selva absorbe CO2, te da un equivalente en toneladas de CO2 que va sumando en forma sustancial al acumulado mundial y por tanto es uno de los grandes desencadenantes del cambio climático. Eso es lo fundamental, porque ese cambio climático te va a provocar la muerte de la humanidad, toda, incluida la población que habita el Amazonas. Este es el segundo candidato presidencial invitado al guaviare por la Fundación para la Conservación y se espera que sean más los que sobrevuelen el guaviare. Bueno, ahí estaban justamente las declaraciones que daba el candidato presidencial en ese entonces, ahora presidente electo Gustavo Petro, y lo que decía justamente era esa apuesta, que sería la Amazonía. Decía él también que había una fuerza económica que está detrás de la deforestación. Decía él en su momento que políticos, que gobernantes que han estado en estas regiones se han apoderado de las tierras, y que es justamente eso lo que hay que combatir. Lo dijo también en el sentido en que hay que volver a las tierras, digamos, en el departamento del guaviare, lo que ya se ha deforestado, volverlo de una manera productiva, y esa es la economía productiva que él está proponiendo, de cómo el agro realmente debe ser apoyado y debe ser fortalecido lo que tenemos en estas, digamos, en estas localidades para abastecer al país entero. Laura, también la oportunidad de los jóvenes de llegar a la universidad, de esos jóvenes que definitivamente no han tenido esa oportunidad, que llegan de esas veredas tan alejadas, que terminan el bachillerato, terminan su primaria y no saben qué hacer. Y es allí donde él habla de esa universidad en la Amazonía. Él habla de la Universidad de la Amazonía y de cómo constituirla, digamos, fortalecer esa oportunidad de educación aquí en el departamento del guaviare, algo que también va con, digamos, de la mano de esa necesidad expresada por esos líderes, que en ese momento, pues, se reunieron con él. Vamos a hablar justamente con una líder que ha estado apoyando, no solamente al pacto histórico, sino también estuvo en su momento con la precandidatura de Francia Márquez, con quien nosotros también hablamos en su momento, y más adelante les compartiremos parte de esa entrevista también. Me dicen que no hubo audio en la radio, vamos más adelante a tratar de repetirla en su momento para que escuchen parte de lo que dijo entonces el candidato, el presidente electo, Gustavo Petro. Pero saludemos a nuestra invitada, se trata de Luisa Fernanda Rave, quien fue candidata también a la Alcaldía de San José del Guaviare, ha sido una mujer en la política, y hoy, pues, está justamente celebrando los resultados de las pasadas elecciones. Luisa, buenos días, bienvenida a Marandúa. Bueno, muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo, a todos los guaviarenses, en este nuevo amanecer, en un amanecer, pues, con mucha esperanza, como lo dijo el presidente electo, Gustavo Petro. ¿Cómo vieron ustedes, cómo recibieron ustedes esos resultados del pasado domingo? Bueno, definitivamente es algo que esperábamos por años, o sea, toda mi juventud, y todos los que estábamos ahí hace mucho tiempo, estábamos esperando esto, esto es un resultado de procesos políticos, no sólo recientes, sino desde hace muchos años, en mi caso, por ejemplo, en el tema de la universidad, las asambleas, las marchas, que siempre hablamos de esa justicia social, y hoy un gobierno que viene con esa marca de lo social, es lo que estamos muy expectantes ya, a todas las líneas, a ese empalme, que esperamos que sea muy tranquilo, y obviamente lo recibimos con mucha alegría. ¿Qué significa para el guaviare que haya llegado un gobierno como el de Francia Márquez y como el de Gustavo Petro? Significa todo lo que necesita el guaviare, o sea, todo. Uno, una mirada social. Vemos que últimamente los gobiernos sí se han interesado por el cemento, claro que sí, pero vemos que después de pandemia estamos cayendo en una crisis social totalmente profunda, y hoy cuando nos están hablando del adulto mayor, de la mujer, de todo ese componente social, guaviare está ahí representada en ese gobierno. Hoy, ¿qué nos espera? El cuidado de la Amazonía, la no exploración minera, esa fue una de las propuestas, y hacer que la conservación sea una cadena productiva para el verdadero campesino, para el campesino que le ha puesto el pecho al conflicto, que le ha puesto el pecho al abandono del Estado, eso va a representar. Otra situación supremamente importante es la educación, la educación no es solo traer la universidad, es mirarla cómo ese componente científico se va a centrar acá, con esa posible universidad, y cómo la calidad educativa va a mejorar, y vamos a tener niños y jóvenes más críticos, más pensantes y direccionados al cuidado del medio ambiente. Entonces, yo creo que hoy tenemos toda la esperanza de que el guaviare empiece a cambiar en estos cuatro años. Luisa, usted estuvo en Granada hablando precisamente hace muy poco con el señor Petro. ¿Qué le dijo usted? ¿Qué temas trataron y que posiblemente podían llegar acá al guaviare? Bueno, mi primer llamado es, guaviare no es metano y guaviare es llanos orientales. Somos amazónicos, somos la puerta de la Amazonía, somos el corredor biológico más importante de Colombia, se lo dije en estas palabras. ¿Por qué? Porque acá emergen tres ecosistemas importantes para Colombia, que es el de Cordillera, el Orinoco y la Amazonía. ¿Eso qué quiere decir? Somos la expensa más importante de agua para Colombia. Entonces, le decía, desde ese punto tiene que reconocer al guaviare, el guaviare se tiene que ir separando de las dinámicas del meta, tanto políticas como en los términos económicos, sociales y mirarnos desde ese punto. Y lo tiene muy claro, tiene muy claro que lo que necesitamos más que contratos de uso, que es lo que se ha venido hablando desde el tema ambiental, son concesiones heredables. Así me dijo, Luisa Fernanda, yo le apuesto a las concesiones heredables, porque el campesino… Las concesiones heredables es un contrato de uso, pero garantizándole que se lo pueden ir, o sea, de generación en generación. Uno para garantizar la conservación, ¿sí? Entonces, ahí también hablamos del tema ganadero, que es un tema que hoy estamos en el tema del ICA, el tema que hay que sacar las vacas, pero él decía, no se puede hacer así como así, tenemos que darle la seguridad a esos ganaderos de que no pierdan su inversión. Lo que necesitamos es llegar con propuestas para que ellos no sean los perjudicados, o sea, tampoco el costo de la conservación es la quiebra de esos campesinos, de esos medianos campesinos. Y también hablamos de la exploración minera, de cómo hoy se está aprovechando también la deforestación para solicitar esas concesiones de exploración y él tiene claro que el Amazonas es para la vida y que debemos estar al nivel de lo que está exigiendo en el mundo en emergencia climática. ¿Esa reunión cuándo se dio, Luisa? Eso fue el 24 de abril, pudimos entrevistarnos con él, estuvimos el excandidato por el pacto histórico, Faber Incapié, que ha sido también un líder incansable desde hace muchos años, y pudimos, y algo como que me puso más segura de este gobierno, y es que un presidente, un candidato que tiene una agenda tan apretada, dedique media hora a una persona común y corriente, y hablar e interactuar, y también como en ese proceso de campaña decir, mire, acá está presente y lo conozco, fue algo que a mí me impactó bastante en la humildad que lo hizo. Antes de usted seguir a, digamos, la candidatura de Gustavo Petro, cuando estábamos hablando de precandidatos, usted estaba apoyando la propuesta, y lo que significa hoy también Francia Márquez, una lideresa social reconocida, el papel de la mujer, todos estos derechos, y sobre todo esa representación de las minorías, que es ella hoy, y que se convierte en ser la primera mujer afrocolombiana en ser vicepresidenta. ¿Usted cómo ve justamente ese discurso que dio la vicepresidenta electa, Francia Márquez? Bueno, yo creo que es un discurso, como ella lo dice, como debe ser la gobernanza, desde la raíz. Ella habla desde el conocimiento de las verdaderas necesidades de esa población olvidada. Entonces, hoy yo les decía, Francia Márquez es una garantía para que este gobierno no se desvíe, es una garantía de que todo el tema social llegue donde se necesita. Francia Márquez nos representa a todas, yo creo que una mujer que ha superado todas las dificultades que tiene la mayoría de las jóvenes, de las jóvenes, madre soltera de muy temprana edad, tuvo que estar pues de empleada doméstica para poder sacar sus estudios y sus hijos adelante, yo creo que es una constante que la tenemos, o sea, yo le digo a la gente, el hecho de que a mí no me pase no es el hecho de que no esté pasando. Entonces, ella es una garantía de esa participación política de la mujer, de la verdadera participación. Y ella llega a una vicepresidencia con autoridad, con ética. Entonces, lo representa totalmente. Lo decían algunos expertos y es que incluso podría ser ella muy incómoda a veces en algunos puntos para el mismo presidente electo, es decir, entre ellos dos, ella también llega con un bagaje, con un reconocimiento, con un peso por sí misma, no es solamente un acompañante y alguien que debe solamente llevarle la idea al presidente. Ella viene con una agenda, de hecho, muy clara y con unas necesidades y unas problemáticas que han sido su bandera desde que inició muy joven el tema del liderazgo social. Entonces, decían que también ella incluso podía en algunos temas no estar de acuerdo con el presidente electo y ser incluso, pues digamos que llevarse la contraria. Y eso está bien. No, eso está bien porque es que el Congreso, ni los que acompañan, tiene que ser el comité de aplausos del presidente, el presidente de estar asesorado para que mire una Colombia compleja, una Colombia que hoy necesita unas políticas internacionales, hay que mirar una economía internacional, pero no podemos dejar lo que hay acá. Necesitamos fortalecer el proceso de paz, necesitamos que ese proceso de paz no se enfoque en un solo punto, necesitamos seis puntos que vayan y que avancen totalmente. Entonces, eso es una cosa que a mí me parece espectacular, cómo llega ella a este punto y cómo ella puede ser esa voz que no se silencie y que tenga esa autoridad dentro de la gobernanza. Petro lo dijo claramente, la mujer va a gobernar y Francia va a gobernar. Luisa, precisamente ellos tuvieron, al principio de esta candidatura, tuvieron algunas diferencias. ¿Cómo pudieron ustedes creer que se arreglaron entre sí para que ella fuera esta vicepresidenta y que él fuera el presidente? Yo creo que la votación de más de 800 mil votos, superando a personas con un bagaje político más amplio, como un Camilo, como un Fajardo, yo creo que eso sentó un precedente y que la gente está pidiendo un cambio y no fuimos ajenos a eso. Entonces, yo creo que eso es lo que marcó. Entonces, ella también demostró que la democracia hizo que las mujeres en este momento tengamos una representación muy importante. Ahora viene lo más importante, digamos que ganar y este triunfo que estuvo apretado y reñido en las urnas, ahora se convierten en grandes retos para este gobierno. Desde su punto de vista, analizando como usted lo analiza, y sobre todo también para el departamento del Guaviare, ¿cuáles son esos grandes retos que tiene hoy el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? Bueno, uno, la superación de la pobreza, empezar a superar la pobreza. Son más de 23 millones de colombianos que están sumidos en la pobreza. Yo creo que activar la economía para eso es importante. Dos, los retos de agroindustria, o sea, volverle a darle vida a la producción interna, a que seamos la expensa, a que nos encaminemos hacia esa expensa no sólo interna alimentaria, sino para el mundo. La emergencia climática, la importancia que tiene Colombia de su posición geográfica y con toda la biodiversidad, cómo podemos, o sea, cómo puede también Colombia ser un punto importante a nivel mundial en el tema de emergencia climática. Yo creo que uno de los retos a nivel internacional, como lo dijo en su discurso, es unir a Latinoamérica. Latinoamérica necesita unos tratados, yo creo que, por ejemplo, en la Unión Europea, esos tratados tan sociales en el tema de educación, en el tema de movilidad, yo creo que hay esa unión de América Latina para hablar sobre el tema del Amazonas, es que el tema del Amazonas no es sólo Colombia, es Brasil, es Perú, es Ecuador. Entonces, unir a una Latinoamérica para hablar sobre esos temas, y obviamente a nivel de economía internacional, yo creo que ese llamado también a unirse para hablar con Estados Unidos sobre toda la dinámica internacional es súper importante, porque sabemos que la pandemia dejó una crisis económica a nivel mundial, hay una inflación altísima en Latinoamérica, y que eso se tiene que empezar a trabajar. Entonces, son retos internacionales supremamente importantes. Luisa, ayer estuve mirando todas las redes sociales y mucha gente del Guaviare pedía que gente de las comunidades indígenas como la JUT y la NUCAT estuvieran en la posesión del presidente. ¿Ustedes han de pronto hablado con algunos sectores para que eso se dé? Bueno, pues nosotros estábamos, yo hablé por la noche con los asesores de la vicepresidenta, estamos aceptando esta realidad y pues nos darán una vía. Si hay una opción, obviamente se va a contemplar, porque yo creo que la población indígena, como los NUCAT y los JUT, que han sido tan aporreados por la violencia, pero también donde los autos de la Corte Constitucional no se han llevado a cabo, yo creo que sería también muy importante visibilizar esos sectores. Pero más también que llevarlos es también que en comunidad, que los gobernantes hoy, cuando los obligan a tener ya un pensamiento más social frente a la administración pública, también empiecen a que esta es la oportunidad de abrir esas verdaderas soluciones a estas comunidades. Usted lo decía, Luisa, son 20 años desde que la izquierda no había subido al poder, 20 años en los que Petro ha estado justamente preparándose y ha estado desde el otro lado, desde la oposición. Esta vez llega al poder y seguramente el reto va a ser que no es tan fácil gobernar, que no es tan fácil tomar decisiones, que no es tan fácil cumplir todas esas promesas de campaña. ¿Oye ustedes cómo ven o qué piensa que es el mayor reto para él, justamente como político? Bueno, yo creo que, pues uno escuchándolo, me voy a basar mucho como en ese discurso. En ese discurso, que fueron 40 minutos muy nutridos. Un discurso muy amplio. Hoy no hay rodolfistas, no hay petristas, no hay uribistas, no hay nada. Yo creo que hoy tenemos que ubicarnos como una nación que necesita un cambio y que tenemos que hacerles apertura. Esto es una apertura. O sea, acá Colombia no se va a volver desarrollado el día para otro porque hay problemas profundos. Yo creo que es a la unidad, que sea un congreso, un congreso que se mueva por la crítica, pues porque sea más crítico, menos emocional. Sí, entonces yo creo que uno es entablar esas relaciones con congreso. Dos, yo creo que el reto es importante, es que el plan de desarrollo se haga desde los territorios. Eso lo exigió la votación. Entonces no se puede hacer desde una oficina en Bogotá, se tiene que hacer desde los territorios. Entonces un plan de desarrollo que en estos cuatro años empecemos a generar esos cambios que necesitamos. Yo ahora escuchaba el tema, yo creo que hoy en este periodo se va a ver verdaderamente lo que es esa ley de oposición, una ley bajo el respeto, una ley bajo la libertad de expresión y eso también nutre mucho el debate. Creo que es una fuerza que hoy los que ganó y como lo dijo Petro, nunca se va a dejar la silla del debate, nunca se va a abandonar el debate. Entonces yo creo que hoy esa ley de oposición va a estar muy marcada y va a ser muy interesante ver esos debates en este momento. Además analizaban muchos, digamos, expertos, lo veía ayer justamente que fue como la gran difusión de diferentes medios de comunicación nacional e internacional y decían si alguien se ha caracterizado por respetar la democracia y respetar la constitución ha sido Gustavo Petro. Que la ayudó a formar. Y los tiempos y ha sido, digamos, ha acatado esa democracia. Entonces a lo que voy con esto, Luisa, es que muchas personas seguramente, lo decíamos, el país está polarizado, pero muchos no votaron incluso por Rodolfo por lo que él era, sino por lo que significaba. Y era un voto antipetrista, antipetrista, un voto en contra de Gustavo Petro, en contra de lo que representa la izquierda, con ese temor de devolvernos como Venezuela, con ese temor de que nos van a expropiar, con ese temor de todo lo que se dijo en campaña, que era mucho ruido, muchos mitos, muchas mentiras, mucha manipulación de parte y parte. Hoy, ¿qué se le puede decir justamente además a un guaviare que también está dividido? Porque lamentablemente aquí en el guaviare estamos también divididos. San José y el retorno, donde llega la inversión, ahí estaban apoyando a Rodolfo Hernández. Mira, Flores Calamar, un poquito más rezagados, también allá llega y gana el pacto histórico. Entonces lo hablamos incluso ahorita con el representante. El guaviare queda dividido, pero además, ¿cómo afecta esa posición en el guaviare para el próximo gobierno? No, yo creo que no es una afectación, es una dinámica. ¿Sí cree que no afecta? No. Es que los procesos políticos son procesos sociales también. Sí. Entonces no podemos tampoco decirle a la gente que vote, todo el mundo cuando llevamos muchos años, o sea, son siglos, en una misma dinámica política, en unas mismas prácticas clientelistas, politiqueras, eso es lo que aprendió la gente. Hoy, por ejemplo, yo ese término de izquierda nunca lo manejo, no podemos decir que es de izquierda, hoy estamos ante un discurso, y él lo habló, el capitalismo lo vamos a desarrollar, pero como debe ser, el capitalismo, o sea, no podemos seguir enriqueciendo a un 10% de una población que está rezagando a las empresas pequeñas y medianas empresas. Entonces, yo creo que eso no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque es un entendedor de cómo se maneja la dinámica política acá en el departamento. Estamos ante un gobierno que no va a mirar eso, va a mirar las necesidades de ese momento. O sea, también nos tenemos que quitar del imaginario. Es que si ganamos acá, va a traer la inversión acá. No, es que si perdió acá total, va a llegar esa inversión, pero es una inversión social. Porque de hecho eso es lo que ellos promueven, ¿no? El tema de los olvidados, donde no hay inversión, donde no está el Estado. Y es que acá tenemos que cambiar esas prácticas también administrativas. Ah, como yo gané acá. No, nos tenemos que quitar ese miedo. Nosotros hicimos como equipo, que fue pequeño, pero que también nos escucharon. Como equipo nosotros estamos contentos y sabíamos, habíamos hecho un análisis de todos los procesos que se venían y sabíamos que no quedé, o sea, sí guardábamos la esperanza de que la gente, de que la gente tomara y que fuéramos ganadores acá. Pero yo creo que lo que demostró en la última, en la segunda vuelta, donde crecimos casi 3 mil votos, pues yo creo que fue, y es impresionante lo que se hizo en esas últimas preguntas. Históricamente en Guaviale también creció muchísimo en las votaciones. A nivel nacional fueron las más votadas, aquí en el Guaviale también. Sí, casi un 39% y la gente, el matiz de esta elección es más de abstención que otra cosa. Pues hoy la gente se preocupó por eso y a mí me parece espectacular. No tengamos ese temor, yo creo que los gobernantes también tienen que hacer lo que deben hacer y deben también estar a la altura y al reto que es hablar con ese gobierno y que es un gobierno que va a poner siempre por delante el tema social. Precisamente, Luisa, de eso quería hablar. Se han hablado de que de pronto cumple, de que no va a cumplir, de que sí va a cumplir, pero mucha de la gente que estuvo en las votaciones con Petro dice nosotros vamos a ser los primeros, los vigilantes, los que vamos a estar ahí pendientes, si está y va a cumplir ese proceso de gobierno. No se va a dar de la noche a la mañana porque no es que mañana ya vamos a cambiar y que va a estar todo bien. No, eso es un proceso y va a ser largo, pero ustedes también van a estar allí vigilantes, van a estar pendientes. Dijo usted, no van a ser el comité de aplausos. No, nosotros no somos comité de aplausos, esto fue a conciencia, sabemos que hay una situación a nivel país dura, tenemos un endeudamiento bastante alto para estos próximos cuatro años, pero creemos en la capacidad de producción de Colombia. Yo creo que nosotros, las comunidades se tienen que organizar, o sea, las comunidades tienen que creer en sus juntas de acción comunal, en sus organizaciones sociales, súper importante la organización de los partidos políticos que también exijan, son organizaciones que tienen una gran influencia y yo creo que acá es donde nosotros también tenemos, cambiamos de gobierno, pero también tenemos que cambiar como ciudadanos y el ciudadano debe ser vigilante, el ciudadano debe participar de todo lo que sea llamado a hablar sobre la problemática, y más que la problemática porque la sabemos muy bien, es cómo van a llegar las soluciones. Yo creo que la participación ciudadana va a ser también un baluarte en este gobierno. Es importante tener eso y sobre todo analizar un poco lo que significa este nuevo gobierno, este cambio, este gobierno de cambio, el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, aquí sobre todo para el departamento del Guaviare, que somos Amazonía, usted lo ha dicho, y el cambio climático y la Amazonía están en esas primeras decisiones que ellos han dicho ya dentro de sus discursos, entonces estamos expectantes a ver qué va a pasar acá en el departamento del Guaviare y qué viene para esos próximos cuatro años, así que Luisa, seguramente más adelante tendremos más oportunidades para analizar todo lo que viene para el departamento del Guaviare. Muchas gracias por este espacio, por ese análisis y pues quedamos muy pendientes y felicitaciones por haber ganado a nivel nacional en esta campaña. Pues muchas gracias por abrirnos los micrófonos, han sido súper importantes para la difusión de esta campaña y yo estoy como todos los ciudadanos también expectante y que vamos a estar ahí para seguir trabajando, para seguir trabajando el tema del Guaviare desde lo gubernamental, nos estamos organizando y llamar a la comunidad que no seamos indiferentes, que nos unamos y que trabajemos por este departamento tan bello, un departamento que nos abre las puertas a todos y nos acoge con corazón. Y Guaviare cambió. Sí, cambió. Cambió y si Guaviare cambia, Colombia cambia y nosotros vamos a ser esa potencia mundial para la vida. Ojalá. Muy bien, gracias Luisa por estar con nosotros aquí en Marandúa. Gracias a todos ustedes y buen día. Bueno, 7.54.